Hola gente de youtube antes de empezar con la creepy load quisiera darles unos avisos pero antes otra cosa más voy a saludar a los siguientes subs porque respondieron bien a la adivinanza que puse en el primer cab de happy sugar life de loadhouse fanfic pero bueno los subscriptores que aparecen en la pantalla ya son los que se ganaron el saludo perdón por no poder decir sus nombres es que me da pereza son muchos y soy medio perechocho pero bueno los avisos son los siguientes de loadhouse amnesia fanfic va a ser cancelado y en su reemplazo va a ser de loadhouse fanfic corruption y lo otro es que lo he estado pensando y los demás fanfic van a estar en pausa hasta que termine dos fanfics los cuales son de loadhouse fanfic lincoln y sark y de loadhouse happy sugar life y de loadhouse fanfic corruption sin más que decir comencemos bueno esta historia no es como las demás nada de episodios malditos nada de maldiciones esta es la historia de un videojuego si como oyen un videojuego no tan normal a mi nunca me gusto de loadhouse y no crean que soy un fan de esa maldita serie de porquería pero bueno ustedes están aquí solo para saber de mis investigaciones y mi historia bueno supongo que comenzaré por el inicio mi nombre quieren saberlo verdad pero no puedo decirlo pero me pueden llamar Z yo era un chico de universidad común y corriente bueno no les interesa mi vida así que comencemos yo como siempre metido en internet buscando juegos para pc en búsqueda de un juego que me llame realmente la atención cabe recalcar no me gustan los juegos de terror pero continuando con lo que estaba haciendo encontré una página la cual se llamaba para citas y que curioso entre a la página todo era negro solo había dos links de descarga entre en el primer link y solo inició la descarga un archivo el cual decía para citas parte 1 y parte 2 y en el segundo link se descarga otro archivo el cual se llamaba ayuda ayúdenme así que de inmediato me asegure de que no tuviera virus para que no dañara mi computadora después de asegurarme de que no tuviera virus yo quería entrar en el archivo ayúdenme pero el archivo tenía contraseña así que volví a la página intentando buscar la contraseña pero nada solo los dos links y un vacío total así que guarde la página para que no se perdiera y de inmediato empiece a entrar en el archivo para citas habían dos aplicaciones solo tenían de nombre 1 y 2 así que entre en la aplicación 1 y solo apareció un logo el cual era de the load house yo me frustré por eso así que estaba por cerrar el juego y eliminarlo pero inmediatamente inició una cinemática que me llena de dudas realmente esa pequeña cinemática me llamó la atención pero me di cuenta la cinemática continuaba apareció un cartel de unos minutos antes del incidente y cuando el cartel desapareció pude ver a lincoln lo creo que así se llamaba en un traje de ardilla en el patio trasero de su casa y lincoln empezó a nadar todo lo que le pasó narro del incidente de la mala suerte y como pasaron dos semanas después de que lincoln estuviera en el traje de ardilla y como sus cosas fueron vendidas y como se quedó en el patio y también dijo que su familia se fue a la playa sin él y que volverían el día de hoy y así lincoln se echó en el árbol de su casa para descansar hasta que de la nada un rayo de color blanco cayó sobre lincoln y así inició la cinemática del inicio y después de la cinemática apareció un cartel de unas horas después y al desaparecer el cartel apareció lincoln pero él no era normal él no era él tenía agujeros por todo su cuerpo él estaba en el bosque de rollahawks y apareció un pequeño cartel el cual decía misión uno mata a los animales y comételos y otro cartel apareció el cual decía controles para mover a lincoln tenía que utilizar las flechas del teclado y con z ataca con unos tentáculos con espacio se puede saltar con x lincoln abría una grande boca en su cabeza y daba un grande mordisco así empecé a jugar full hacia adelante y vía una pequeña ardilla así que presione x y lincoln empezó a comerse a esa pequeña ardilla con brutalidad después de comérsela él escupió el cadáver de la ardilla el cual tenía agujeros por todas partes y así seguí conejos ardillas eso era lo único que veía al terminar me apareció un cartel y misión 2 lleva a los animales muertos a la casa lauda así que con z pude agarrar a los animales y lincoln se los tragaba después de eso me dirigí al principio del nivel y allí estaba la salida y llegué a una calle de rollahawks y me apareció un cartel el cual decía evita que las personas te vean escóndete en las sombras las sombras es tu mejor arma en definición el juego me estaba llamando demasiado la atención es un buen juego para ser en 2d y en 16 bits empecé a esconderme en los callejones en vez y en cuando aparecían personas y yo tenía que esconderme la dificultad aumentaba más y más hasta llegar al final del nivel donde las personas habían aumentado de una manera extrema y tenía un tiempo límite de 10 segundos para esconderme en las sombras pero con suerte logré sacar a lincoln de allí al terminar el nivel por fin había llegado a la casa road pero aún no había nadie así que me apareció otro cartel y misión 3 entra a la casa road y sabotea las cámaras de lisa así que empecé a buscar una entrada la entrada principal estaba cerrada así que busqué otra entrada la entrada trasera también estaba cerrada también estaba cerrada pero la puerta del perro no así que dirigía lincoln hacia esa entrada presione la flecha de abajo y la flecha de la derecha y lincoln empezó a arrastrarse hacia dentro de la casa al entrar empecé a revisar cada cuarto hasta que encontré el cuarto de esa tal lisa así que entre había una computadora al frente de lincoln y apareció un minijuego controles del minijuego presiona las teclas que aparezcan en la pantalla así presione las flechas que aparecían al azar al terminar apareció un cartel cual decía destruye la computadora de lisa así presione x y lincoln dio un gran mordisco a la computadora apareció un cartel misión 4 pon los cadáveres de los animales en el patio de la casa note presiona dos veces z para escupir los cadáveres así empecé a escupir los cadáveres en el patio de la casa note al terminar de nuevo un cartel apareció misión final destruye el traje de ardilla y sal de allí así que me dirigí hacia el patio trasero donde había un traje de ardilla solo presione z y empezó a partir el traje de ardilla por la mitad después de destruir aquel traje me dirigía a la salida y solo me fui de allí después de llegar a la salida todo se puso negro y empezó otra cinemática ya era de noche y la cámara enfocó a la van familiar de la familia low llegar a su hogar la primera en bajar fue lin jr pero se llevó una desagradable sorpresa lin dio un grito de horror al ver a aquellos animalitos muertos la familia alterada bajo de vansilla para ver aquella horrenda y grotesca escena animales muertos por doquier pero estos animalitos estaban cubiertos en sangre pero había algo más tenían agujeros en todos sus cuerpecitos peluditos y pequeños pero aún se movían tenían pequeños espasmos conejos y ardillas por doquier lola empezó a vomitar en el suelo y ana intentaba aguantar las ganas de vomitar la familia vio un rastro de sangre la cual llevaba a una esquina donde habían ardillas muertas pero éstas hacían un círculo todos los animalitos muertos no tenían ojos pero el animalito del medio cilin jr aterrada se dio cuenta de algo lincoln no estaba así que rápidamente fue al patio trasero las hermanas se dieron cuenta de que lincoln no estaba así que siguieron a lin pero lo que verían no sería nada bonito ellos verían la ropa de lincoln hecha pedazos un cómic de acesabir roto pero la sangre fue lo que más los asustó leni y lori abrazadas empezarían a llorar y rita caería de rodillas pero lin señor vería un rastro de sangre y aterrado seguiría el rastro de sangre mientras los demás los seguían pero lisa rápidamente entraría a la casa por la puerta del perro y se dirigiría a su habitación recibiendo una sorpresa horrenda la computadora de lisa estaba hecha pedazos mientras con la familia low ellos seguían el rastro de sangre pero lo que verían los haría sentir aún más aterrados y preocupados el traje de ardilla estaba partido a la mitad y cubierto de sangre y vieron una nota la cual señor lin recogería y diría en voz alta él es mío era lo único que decía así lin padre caería de rodillas y empezaría a llorar había perdido a su hijo a su único hijo tal vez no así que por fin encontraron bien les veré lo que quieren si quieren ver a su hermano pues lo volverán a ver pero en el infierno tú que me dices jugador crees que no soy consciente de que estás jugando a mi juego ha entrado bajo amigo me ayudaste a matar a esos animales pero esto aún no termina te recomiendo jugar la segunda parte maldita maldita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.